Así que sin más preámbulo, me permito dar inicio a esta su celebración y nuestra celebración. Feliz cumpleaños de Gimnasio del Norte y gracias por estar acá. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Voy a tratar conciencia a golpe a mis bares, a bailar con los colegios que van a los recuerdos! ¡Voy a mirar otra vez la belleza de sus maderas y somos pedo grabado el pasaje azul de la primera! ¡Voy a tratar conciencia a golpe a mis bares, a bailar con los colegios que van a los recuerdos! ¡Voy a mirar otra vez la belleza de sus maderas y somos pedo grabado el pasaje azul de la primera! ¡Voy a mirar otra vez la belleza de sus maderas y somos pedo grabado el pasaje azul de la primera! ¡Voy a mirar otra vez la belleza de sus maderas y la tarde de sus maderas y las campanitas que cruzaron el cielo de las notas de mi cantar! ¡Voy a mirar otra vez la belleza de sus maderas y somos pedo grabado el pasaje azul de la primera! ¡Voy a mirar otra vez la belleza de sus maderas y las campanitas que cruzaron el cielo de las notas de mi cantar! ¡Voy a mirar otra vez la belleza de sus maderas y las campanitas que cruzaron el cielo de la primera! ¡Voy a mirar otra vez la belleza de sus maderas y las campanitas que cruzaron el cielo de las notas de mi cantar! Chaco, 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 ch ¡Gracias! 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 y 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 que se escuche, que se escuche fuerte y 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 Gustavo, todos vengan para acá por favor, vengan todos los profes, Isabel, que no se me quede ninguno de los profesores de música, vengan para acá, que viva Jorge también, es importante, es más, les quiero pedir un aplauso para Jorge. Jorge, te tengo que esperar para un café, que nos tomemos juntos y hablemos de Jorge. Bueno, papás, quiero pedirles un aplauso para estos maestros, a estos profesores. No veo por aquí a Pilar, Pilar, Isabel Henao, ¿dónde andan las profesoras? Oscar, Gustavo, Sergio, Brian, César, Pilar y por acá que debe estar Isabel, han hecho también esto posible, así que maestros, muchas gracias por lo que hacen, por lo que le dan a los jóvenes. ¡Gracias! 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 Gracias.